Muy buenas a todos, estamos en Miniland Adventure Y bueno, quiero enseñaros este jueguecillo En el cual es un vicio, es un vicio Estos son de los juegos que te lías, te lías, te lías Y te tiras horas y horas Es un modo survival En dos dimensiones En el cual es muy rollo Minecraft Vamos a salir en una islita pequeña En la cual nos van a dar como más trozos de biomas Unos aleatorios, otros que podemos elegir Vamos a tener que ir poniéndolos alrededor Y a partir de ahí, pues bueno, saldrán monstruos Tenemos que sobrevivir a ellos Conseguir cosas y un sin fin Vamos con el principio Vamos a poner Mike Tampoco tal, supervivencia, que modos hay Supervivencia y creativo Sin monstruo fácil, normal, difícil, algo normalito Vamos a empezar y ver como es el juego Hay animales, monturas, enemigos Hay un poco de todo, el rollo es que empezamos Por aquí, nos dan una piedra De afilar, que sería como El primer cuchillito que tenemos Regadera de piedra, rábano Y copa, y con esto, bueno, pues tenemos El inventario nuestro Esto para tirar a la basura, ¿no? Vale, inventario donde dijéramos Como una mochila de crafteo virtual Que no se ve, pero que nos dejan tener desde un principio Donde podremos ir consiguiendo y haciendo cosas Y luego a su vez, como ya os decía Tenemos por aquí Un así de biomas que nos dan Nuevos, ¿no? Por ejemplo, nos dan seis de bosque O pradera, o como quieras llamarlo De este rollo Por ejemplo, aquí Y luego nos dan, por ejemplo, dos de piedra Por ejemplo, nos dan dos de piedra, literal ¿Vale? Dos de piedra, perfecto Todo esto es procedural Aleatorio Y a partir de aquí Lo que tenemos que hacer es empezar A sobrevivir Eh... Rollo muy básico, ¿vale? Muy, muy supervivencia De lo que viene a ser El Minecraft puri duro, ¿no? En plan, de coges madera Coges piedra Empiezas a craftear cosillas ¿Vale? Estamos picando un poquito de piedra Y un poquito de... De madera Eh... Esto es como todo Hay que empezar crafteando Cultivando Cualquier juego de supervivencia Que por ejemplo Mira, por ejemplo, los rábanos Si yo planto aquí rábanos Vale, no te los comas, ¿eh? ¿Oveja? ¿Oveja? Ah, estás comiendo hierba De líquido Vale Le echaremos un poquito de agua Ahí en este caso admite agua salada No hay ningún problema Voy a quitar esto de aquí Vale, lo que me he fijado es que la piedra de afilar Porque los utensilios y demás que veremos ahora Se gastan Pero la piedra de afilar no Cierto, es que tardas mucho más en hacerlo Mira, ahí me han dado bellota y tronco estándar Bellotillas que también plantaremos ahora Que la madera va a ser súper importantísima, gente Así que el comienzo es En cualquier tipo de survival Yo creo que el comienzo es siempre el mismo Que es apañarte agua Comida Esto, de hecho, vamos a quitar de aquí Le vamos a meter aquí los rábanos Le vamos a meter aquí la regadera Y le vamos a plantar este y este también Desde un principio que vayan a ir regando el asunto Entonces, vamos a cortar un poquito más de esto y de piedra Y nos vamos a ir con los crafteos básicos del principio Por la noche salen los monstruos De hecho, nos informarán de que en el día Concentración de monstruos Dirás tú, pero ¿cómo? Y te liarás a palos con ellos O no O puedes dormir tranquilamente o meterte en tu casa Si tienes un lugar con luz O con suelo O que estás en tu casa encerradito y demás Ahí no te atacan ¿Vale? Es muy rollo Minecraft en ese aspecto Entonces Bueno, yo creo que ya hemos conseguido bastantes cosillas Vamos a meter esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Eh... Sacamos mochila Tablas estándar A partir de ahí comenzamos Para hacer los palos En este caso los palos se hacen a través de las tablas estándar Banco de trabajo Tazas Antorchas Esta antorcha Y esta no es la misma Carbón Palo Ah, pero son dos tipos de carbones diferentes Uno es vegetal y otro es tal Vale Esto poco a poco se va a ir viendo y esas cosas Bueno, vamos a ver Necesitamos tres tablones y cuatro de madera Si yo hago unos cuantos tablones De los tablones saco Te ponen amarillito lo que puedes construir De momento un banco de trabajo El banco de trabajo lo vamos a poner Pues yo que sé ¿Se puede poner aquí encima? No Ese es como el respawn, ¿no? Vale, pues lo ponemos aquí Banco de trabajo Y esto es lo que nos proporciona el banco de trabajo Tenemos un cofre Escalera Mesa de herramientas Mesa de carpintero Y mesa de muebles A partir de ahí tenemos con 12 de piedra el horno Dispensador de agua Montura Cuerda Bloque de hielo Calabaza de Halloween Bomba Portal Trampa de lava Y aspersor Un montón de cosas que te van dando, ¿vale? Entonces vamos a ir con la mesa de herramientas Creo que sería lo más lógico ahora mismo La ponemos al lado Vale Hacha de piedra Pico de piedra Pues mira Madera vamos a necesitar bastante Entonces hacha ya tenemos Para el pico que nos falta Tablas Palos Pico Ok Vamos a gestionar esto así Esto fuera Esto fuera Esto aquí Esto aquí Y esto aquí La espada de momento no la voy a hacer Porque no la necesitamos Y en un principio Yo creo que con esto nos valdría A ver Bueno Pico Para piedra Se supone que tardas mucho menos, ¿no? Sí Vamos a conseguir bastante piedra Porque vamos a hacer un horno Con el horno Con el horno Con el horno La del horno va a ser buena Que por cierto ¿Cuántas billotas tengo? 16 Vamos a empezar a plantar árboles Sí, 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 sí ¿Y a cómo? A plantar árboles Planta árboles Planta árboles Que yo me conozco el percal Planta arbolitos Tres por aquí Pues mira Aquí Aquí Y una más Aquí Vale Planta Planta y que vayan creciendo Uy, un pino Estos son pinos Y estos son labetos O lo que sea Vale Y ahora piedra Venga Llévate toda la piedra Como veis Los recursos no son Ilimitados Entonces Hay que tener mucha cabeza Y cuidado Sobre todo al principio Para ver Cómo los utilizamos De momento Tenemos 20 Vale Tenemos 20 ¿No? Entonces Aquí que teníamos Mesa de carpintero Esta era la de herramientas Vale Horno 12 de piedra Lo tenemos Un hornito Bien preparado Bien puesto Que lo podemos poner El horno Bueno, de momento Aquí Vale El horno funciona De la siguiente manera Arriba lo que podemos producir Y abajo Lo que nos da fuego ¿Vale? Para el combustible ¿No? Lo que podemos utilizar A cambio De que nos dé combustible Por ejemplo Esto es Carbón vegetal Yo para hacer uno Carbón vegetal Necesito Un tronco estándar Me hace uno Carbón vegetal Y uno de Bueno Un tronco estándar Y me gasta Tres de fuego Tres de fuego Si yo tengo Uno de carbón vegetal Me da ocho de fuego Con lo cual Al final Compensa Lo que pasa Es que necesito También Le metemos tres Y gastando dos De estos Voy a tener uno De carbón Y ahora Con uno de carbón Hago así Y tengo ocho Vale Me parece Un cambio Accesible Entonces Yo ahora Fabrico dos De estos Que son seis Y le metemos Un poquito más De fuego aquí Y parece que no Pero oye Al final Vamos consiguiendo ¿No? Pin Espera Hay que cogerlo primero Pin Pin Vale Dieciocho de fuego Vale Agua Uno de los recursos Que necesitamos es Agua ¿Has trincado agua? Si Agua salada Pues tres de fuego Y uno de agua salada Al final Hacen Un agua Hervidita Bien riquita Perfecto Entonces Más cosas que tengamos Que construir Por ejemplo La mesa de carpintero Seis de piedra Dos palos Que tenemos Y nos faltarían Tablones Vale Mesa de muebles Mesa de carpintero Si Mesa de carpintero Venga Bueno Esto te vienes Te lo enganchas por ahí Vale Mesa de carpintero Que voy a cortar esta de aquí Se acerca la noche No sé si se da algún monstruo ¿No? Pero bueno Y metemos Señora Ahí Mesa de carpintero A ver ¿Qué tenemos aquí? Suelos Vale Con distintos materiales Pero suelos Eh Paredes Puertas de madera Vallas de madera Vale 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 Y se nos hace de noche Está bien La pregunta es A ver Agua ¿Puedo beber? De hecho Cojo agua salada Me vengo aquí Y le digo Hazme otro de agua Vale El problema ahora Es la comida Yo no sé Yo no sé cuánto Tardan en crecer Los rábanos Pero escúchame Me estoy muriendo De hambre Yo no digo nada Tengo tres ovejas Lo mismo Alguna Cae por el camino Reunión de monstruos Para el día 4 Vale Pues para el día 4 Sabemos que Van a venir monstruos Vale Pero seguimos con problemas De comida gente O sea Yo no No es por decir nada Pero tenemos problemas De comida A ver Puedo coger mucha madera Cada vez que gasto madera Gasto comida También te lo digo Puedo 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 Empezar a construir Puedo empezar a construir Puedo empezar a construir Yo que sé Una casa Unas vallitas Para tener a las ovejas Medio encerradas Pero necesitamos Que pase la noche Para que nos den Cositas Puedo construir un cofre El de los muebles Ah me estoy comiendo Las semillas Me he comido 6 semillas Tú Cuidadito con eso Clic derecho Te las comes Quiero plantarlas Bueno pues me he comido Las semillas Pues mira Ni tan mal He plantado unas pocas Y me he comido otras pocas Ahí aguantamos un poco El tiro Que quieras que no Pues se agradece ¿No? Aquí no tenemos nada más De momento no tenemos Nada más por hacer En el menú normal Podríamos hacer Alguna antorcha ya Las antorchas Caducan Es decir Se gastan No se gastan Puedo hacer una de estas Vamos a coger Un poquito de carbón Es decir Yo hago Uno de carbón Junto con un palo ¿Vale? Y entonces yo ahora Hago Una antorcha De estas Que esta antorcha Pues yo que sé La pongo aquí ¿Vale? Desbloqueada La puedes ver Bueno por cierto No he dicho nada Pero bueno En la T hay una especie De como De tutorial De como funciona todo Incluso hay dondecillos En los cuales podemos empezar A hacerles trabajar Y hacer trades con ellos Es como muy rollo mancraftiano Ya os digo Y luego teníamos La H Que es un poquito El Para conseguir el platino ¿No? Los logros y demás Que te los van dando Poquito a poquito Y al final Bueno pues irás Consiguiendo cosillas Entonces a ver Tenemos el tema de Que yo puedo ir cortando Por ejemplo Por aquí Estos árboles A ver Puedo utilizar el hacha Pero de momento No quiero Me dan bellotas Troncos De hecho me dan Dos bellotas Por el tronco Si no me equivoco Puede ser A ver Si Dos bellotas Por cada árbol Con lo cual está bien Porque te puedes comer Una y plantar la otra Está bien Está bien Porque al final Si el drop Siempre es el mismo Tienes cuidado Porque se mueve Según como lo muevas Golpea uno u otro Dos bellotas Tres troncos Vale Eso está bien Porque nos va a permitir Tener madera A futuro Y en un extremo Nos comemos las pellotas Eh no Ese no Tres de cuatro rábanos Pero si He quitado Una semilla De estas ¿No? Bueno me ha dado Rábanos Que me ha encantado También te lo digo Ponía tres de cuatro rábanos ¿No? De repente ha puesto Tres de cuatro rábanos No me ha quedado claro Muy bien el por qué Pero me lo ha puesto Bueno Vamos a plantar Esto ¿Vale? Más todo lo que tengo Plantado alrededor Que está bastante bien Vamos a pillar un poquito Más de piedra Y quiero Quiero talar ahora Este arbolito Porque se supone Que son semillas Diferentes ¿No? Tronco oscuro Y piña de abeto Bueno Vamos a plantar dos Esto si los plantamos Para que tengamos más Vamos a cortar aquí La musiquita hace un rato Que se ha ido Pero yo sigo aquí A mi rollo Como es de noche Mira de noche Yo creo que la musiquita Se pira en plan de Te dejamos descansar No pasa nada Tú ahí a lo tuyo Vale A ver Una opción es Cargarme a las ovejas Porque yo puedo hacer Una cama Si ya con Claro Esto es Casa Esto es producción Miría muebles ¿No? La mesa de muebles A ver La de muebles Necesito cuatro tablones Y Piedra Necesito más piedra Es que al final Mira Ha crecido aquí una de piedra ¿No? Este no lo teníamos antes Tres de piedra Vámonos aquí Vale Ahora sí Mesa de muebles Venga Tenemos la mesa de muebles Tú Sé que te he puesto aquí Rábanos Uh Dos rábanos Me gusta que de repente Te pongan rábanos Oye Los rábanos estos Tengo aquí plantados Pero Me los voy a comer De hecho me los he comido Vale La otra mesa O sea que va creciendo También aleatoriamente Cositas Con lo cual Si hemos cogido rábanos Pues está bien Madera 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 Estándar Regadera Podríamos hacer un cofre Pero de momento Pues tampoco Bueno a ver Lo que hemos dicho A ver Producción Vale Cama Necesitaríamos Seis de lana Seis de madera Creo que una oveja Te da tres de lana Si la matas Con lo cual Para una cama Sí que tendríamos Pero bueno Cama de duendes Lámpara Maceta Estandarte Mesa Silla Lámpara De cristal Estatuas De piedra Banco De arenisca Mesa De arenisca Ok Maceta Encantada Lámpara Energía Blah Cositas Cositas Gente Cositas No No te la comas Hombre O si Me la como Bueno De momento Va pasando la noche Hemos gestionado Lo mínimo Indispensable Nos aseguramos Un poquito De agua Tenemos fuego De hecho Lo que vamos a hacer Es Darle ahí No tengo Vale Pues uno de fuego Y vamos a darle aquí Un poquito más de brío Para tener Hacemos uno de carbón Vegetal Le enchufamos Once El agua tenemos Y comida tenemos Vale Pues aquí Bueno más o menos Seguida se ha gastado Un cuartito Vale Necesito Que pase la noche Para que me den Más biomas Y poder ampliar Lo que queramos Pero bueno Más o menos Está bien la cosa ¿No? Vamos bastante bien Tenemos ya Dos tipos De árboles Tenemos Creciendo la comida No sé cuánto Tiempo dura la comida Si son varios días O no Tenemos ovejas Que Quiero ver Si pasando los días Aumentan El tamaño De las ovejas Que eso sería Bastante Bonito De ver El que en vez De tres Ya sean cuatro Y cosas así Porque estaría Bastante potable La verdad Tengo aquí Una carne De cabra Carne De De cordero Mira Y creciendo Reproducir Y esas cosas Hombre Vale Veo que aquí El tema Es un En este momento Que pase la primera noche Es como un poco No puedo hacer más ¿No? Un poco parado Quizá al inicio A ver La regadera No puedo regar ¿No? No me pide agua No puedo regar No tengo más Rabanitos de estos Así que Hay que esperar A que crezca todo Tenemos un árbol Pues necesitamos algo de madera Tenemos bastante maderilla Y se va a hacer de día En breves Hasta de día Si funciona Hubiese sido la leche Y una vez Que se haga de día Me da mucha alegría Mira como maneja La ¿Eh? Como la cambia de mano Mira Ahora sí Vale Gestionamos Nos han dado Cuatro de este bioma Y nosotros podemos elegir Otro bioma Al azar El que queramos Surprise ¿Qué bioma? Tenemos este Se supone Y un poquito De este Tenemos Este Que nos van a dar Elegimos Uno Contraste O sea Es que A ver Puedo coger Un bioma De piedra Y nos aseguramos Un poquito más La piedra O coger Otro De nieve Por ejemplo Claro Con la nieve A lo mejor Podemos hacer El agua Mucho más fácil Y no gastamos Voy a coger De piedra Para que no nos falte Piedra Pero sí que es verdad Que me gustaría Elegir otro bioma Tengo mis dudas Bueno vamos a poner Estos de momento Claro es que si no No me va a quitar el cartel Hay que elegir Gente hay que elegir Es que nos quedamos Sin piedra En el de piedra Salen estos árboles A ver Vamos a regar Esto primero Y me lo voy pensando Soy muy indeciso Gente Vale Todo regado Perfecto Esto va perenne No se quita Con lo cual Está bastante bien Hay que poner Hay que poner Vamos a poner esto Vamos a ponerlos Aquí seguidos Vale Que nos da Nos da mapaches No son agresivos No Mapaches Troncos Voy a poner Si hay que poner De piedra Gente Hay que poner De piedra Lo vamos a poner Aquí Vale Entonces tenemos Este bioma De piedra Con estos abetos Tal tal Ahora tenemos estos Que por cierto Vamos a talar uno A ver que tal A ver que nos da Y los mapaches Yo que se Lo mismo me los cargo Y me dan comida Pero me da un poco De pena Porque no se Muy bien Las ovejas No parece que se produzcan Esto que me da Solo madera Tronco rojo Vale Osea que son Tipos de madera ¿No? Por todos los lados Lo mire por donde lo mires Es madera Sin más Sin más Pues podemos empezar A hacernos nuestra casita ¿No? Dejamos a los mapaches Tenemos piedra Podemos empezar A hacernos nuestra casa Yo creo que si A ver Vamos a ver Herramientas Espada Dale Ya tenemos espada Por lo que pueda ocurrir Y a partir de aquí Hilo De lana Porque Había una forma De hacer tijeras Pero claro Necesito Necesito cosas Que no tengo Vale Entonces Un poquito de piedra De hecho ¿En qué bioma Nos hacemos nuestra casa? ¿La hago en este huequito De aquí? Si no Tranquilamente Bien Vamos a ver La historia es la siguiente La mesa Esta era Muebles Producción Vale Necesito Claro Lo puedo hacer Del color que yo quiera Como tenemos madera De sobra Podemos hacerlo Del color que queramos Y teniendo Claro Todo este tipo Vamos a hacerlo De este Porque he plantado mucho Y nos van a dar un montón Entonces vamos a hacerlo De esto Suelo de madera No hay suficiente Ah porque necesito Hacer de esto ¿No? 30 Vale Suelo 6 Vamos Vamos a probar 6 de momento A ver 1 2 3 4 5 Y ese sería El sexto Vamos a ponerlo ¿Puedo quitarlo? En plan ¿Me he arrepentido? Vale Perfecto 6 Me gustaría Me gustaría Una línea Un poquito Más Larga Venga Voy a quitar El tronco Me he dado Un tronco Solo Vale No merece La pena Quitarlos Antes de Tiempo Ok Vale Vamos a ver Lo mismo Estoy haciendo Una casa A lo mejor Demasiado Grande Yo que sé Pero 1 2 3 4 A ver Es que si Si todo esto Tengo que meterlo Aquí dentro Al final Tengo que hacerlo Más grande Dos más Venga Dos más Me he calentado Dos más Vale Dos más Venga De momento A ver Vale Dos más Ahora necesitamos Paredes Esto No se puede Todavía cortar No Vale Paredes Hemos dicho Esto no Aquí Paredes Eh Paredes Son 3 Vamos a seguir Haciendo esto Claro Ya me estoy quedando Sin madera Eh 6 paredes De momento Esto Se antoja Pequeño Eh La pared Donde va Va por fuera La pared Que la pared Va por fuera Tú Que la pared Va por fuera Tú Vale 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 Esto si que no me lo esperaba Claro La pared Va por fuera Olé 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 Voy a cortar Este Que me va a dar Un poquito Más de madera Lo mismo Tengo que hacer La casa Multicolor También te lo cuento No Me he comido La semilla Es Que soy malardo Vale Un poquito De agua Venga Dame un poquito De agua Que lo necesito Bueno De momento Es lo que hay Vamos a quitar Un poquito Más de esto Para tener aquí Espacio sobre todo Para plantar ahora Más árboles Vale El horno Lo voy a trasladar Ahora al centro De la casa Y el resto De cosas También Y aunque no pueda Ponerle la pared De momento Que al menos Vayamos avanzando Un poquito Venga Ahí Vale O sea que claro Las paredes Pues son las paredes De hecho Podría haber hecho El suelo De un color Las paredes De otro Y vamos manejando El asunto Dale 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 No te cortes Vale Tengo Piña Secuoya Que son estas De aquí Tronco oscuro Tronco Tronco No tengo más semillas Si yo esto Lo pongo aquí Ya se está haciendo De noche Claro Al principio Es un poquito Más paradito Pero luego Me imagino Que todo esto Vale Ahí estamos Luego todo esto Irá fluyendo Mucho más Rápido Vale Entiendo que La antorcha La puedo poner En casa El horno Me lo traigo Para casa Por ejemplo Aquí Que para moverlo Hay tiempo Es el día Dos Hasta el día Cuatro No nos atacaban Todo esto Tráetelo Eso es Vale Y ahora Cuando pasemos El día Dos Ampliaremos A los alrededores Vale Mesa de muebles Por ejemplo Aquí Banco De trabajo Trabajo Aquí Y ya está Y ya está Bebe agua Que te lo mereces Crack Y tema comida Pues Está complicado Está complicado Bueno gente Estamos a mitad de noche Bueno casi pasando la noche Pero Pero Estamos muertos de hambre Así que Ha llegado el momento De tomar decisiones cruciales Para la supervivencia Y esa es Matar a Antonia ¿Y a quién es Antonia? Les he puesto el nombre a la oveja Solo para cargármela Nos ha dado una Cuatro de lana Y tres Y uno de cordero Escúchame Cuatro de lana Tú Échate Una piernecita Al horno Que me pueda comer yo Muy rico Nos ha dado lana ¿No? Cuatro de lana Espérate que esto se ve Y se hacen cosillas A ver tú Por tú Ah Coméntelo Vale vale Cuatro mulitos Escucha Jacinta estaba muy buena ¿No se bajaba Jacinta? De igual Estaba buenísima Jacinta A ver entonces Tenemos lana Con Con dos de lana Puedo hacer uno de lana A ver A ver Porque claro Yo ahora me vengo a muebles En Tranquilo Muebles es aquí Y Y dices tú Una cama es Con seis De lana O sea que me faltaría Matarme a las Otras dos ovejas Pero claro Si yo me vengo aquí Aquí Comida Animales Había un sitio Donde ponía cosas de animales Estos movimientos Bla 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 Noche día Monstruos Aquí Dice También puedes Criar Algunos animales Cada animal Se puede ser criado Si tiene su comida favorita Que seguirá Y comerá A ver Estos son hierbas Tras comer Algunos de ellos Tendrán una cría Ya Pues estos llevan Pastando aquí Varios días Y no tienen crías Y están comiendo Todo lo que quieren Y más Y estos Tampoco van a crecer Porque te lo digo yo Pero bueno Ahí vamos Ahí vamos Está a punto De pasarse A el día siguiente Día 3 Que recordemos Que en la noche Del día 4 Se nos viene Reunión familiar Artística De hecho voy a dar la luz Que se me está yendo Del todo ya A tope Vale He vuelto ¿Cómo me cambia la luz? Una cosa loca Bueno en fin Podemos pasar ya Al día siguiente Me das un poquito Más de biomas Que estoy carino Y necesito algo Que me dé comidita ¿Eh? 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 Venga Por cierto He descubierto una cosa Las semillas de este bioma De los árboles rojos No se pueden comer Solo vale para plantarlas Y las de estos sí Así que estos Salen como te dan dos Porque ¡Oh! Ya han crecido Ya han crecido Ya han crecido Y esto también ha crecido 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 Espera Pero guardate esto Que yo veo que la vas a liar ¿No? ¿Todavía no se puede recoger? ¿O sí? Es que claro Tengo miedo de recogerlo Y que no se pueda recoger Estos árboles Yo creo que les falta Crecer un poco todavía ¿No? Sí Son como árboles jóvenes Les falta Yo creo que un puntito Y llevan Dos Tres días A lo mejor Que tarden cuatro O cinco días En crecer No lo sé No lo sé Vale Bueno Cosas que pasan Bueno Vale Nuevos biomas Me dan a elegir Y esto Vale A ver Quiero poner uno de hielo Porque Con el de hielo He visto que puedo hacer un dispensador de agua Que quieras que no Pues está bastante bien Pero bueno Biomas Necesitamos biomas Este Dará bambú Este es nieve con pinos Que los pinos me imagino Que también A ver Este es de hielo Vamos a poner este A ver que nos da Lo ponemos por aquí O aquí en esta esquina Vamos a ponerlo en esta esquina No Me ha elegido este sin querer Mis que gente No pasa nada Oh Tenemos un Una escalera para abajo Vale Y este Que es como este de aquí Yo creo Pues lo vamos a poner Por aquí Ah no Con cabras y todo Uy Y a lo loco Con cabras Tú Y son muchas Puedo cargarme alguna Para comer algo Esto es agua Bébetelo Vale A ver a ver Porque si vienen cositas Nuevas con la mañana fresca Estos son bichos ¿No? Son como bichos Si 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 ¿Esto qué es? Hojas Sin más ¿No? Ya estaría Vale Eh A ver Esto ¿Qué me da? Antes de ir a ningún lado ¿Qué me da esto? Semilla de arce 2 Tronco oscuro Entiendo que esto Si yo me vengo Esto Aquí Y aquí Vale No me deja comerme Estas semillas tampoco Tengo que decirlo Eh Tengo la espada Tengo la espada Bajamos Oh No Eh Me mata Me mata Que tengo un espadote Acaba de explotar Espera 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 Ha explotado Ha explotado Ha roto la escalera Y se ha quedado todo abajo ¿Cómo? Vale Vale Bueno pues Nuestro primer paseo Por Arañas explosivas ¿Quién te lo iba a contar? ¿Eh? Arañas explosivas Y te hace perder Todo lo que tenías En el inventario Muy guay Muy guay Esto no será Como empezar de cero ¿No? Hala Dale Y claro Y claro que te diría Voy a bajar A recuperar el cuerpo Pero es que ha reventado la escalera Con el agujero y todo No hay manera De bajar A recuperar el cuerpo No hay manera Bueno Por suerte Tenemos Piedrecitas Por aquí Esto es bambú Esto no sé qué es Vale Vamos a coger unas piedrecitas Vamos a empezar de nuevo No ha pasado nada Reseteamos Y ya estaría Qué bonito Es empezar Un buen día así ¿No? Vale Vamos a quitar estos troncos Qué bien ¿No? Qué lujo Es Es una Una maravilla Todo Porque dirás Bueno pero No pasa nada ¿No? Volves a empezar un poquito Y ya está Ya ya Escucha Y la regadera Y la taza A ver Voy a quitar esto Me da tres Vale O sea que esto ya está Amigo Esto ya está bien crecidito Voy a dejar uno Pues acaso 19 Vale 19 No dejo nada De aquí como si no hubiese un mañana ¿Yo esto me lo puedo comer? Sí Vale Vale ¿Te lo puedes comer? Sí ¿Que vas a plantar más? Sí ¿Me dejo cinco? Vale Regadera Ahora ¿Cómo hacemos una regadera Gente? ¿Eh? No Quieto La regadera Era con Un cubo de agua O sea Cuatro de piedra Y un cubo con agua ¿Cómo haces el cubo con agua? Con 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 hierro De este ¿Tiene hierro de este? No ¿Cómo haces el hierro? Ah 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 Haber espabilado No se puede No se puede Y punto O sea ya está Te la comes Te la jamas Y si no podemos hacer la regadera que hacemos con la vida gente ¿Ah? Con estaño Con no sé qué Y estaño Pues nada gente ¿Y si lo puedo quitar? Se quita ¿no? La acabamos de liar La acabamos de liar Pero bien ¿Esto qué es? Espárragos ¿Puedo plantar espárragos? Sí Pero ¿Para qué? Si no puedo regarlos Menuda liada tú Se nos acaba de complicar la vida Pero una cosa que no te pueden imaginar Ni imaginar tú Bueno Llevamos casi una hora Se nos acaba de complicar la cosa De maneras Insospeciales Yo diría Yo diría Que lo mismo Buen momento Para dejar el juego Por aquí No sabría decirte Muy bien Cómo continuar Sinceramente Porque Todo esto Si no lo riego A la mañana siguiente Se me va a secar Visto que no podemos Bajar abajo Se nos ha complicado Mucho la cosa Se nos ha complicado Mucho la cosa Bien amigos A ver Ha pasado bastante Parte del día Parte de la noche Me he crafteado una lanza Y es hora de divertirse un poco Porque He probado la lanza Y escúchame Mira, 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 mira Atentos eh Que si viene Buah Lanza de piedra No me ha dado nada El bicho no me ha dado nada Ahora bien Escúchame Compréndelo Yo no puedo vivir sin ti Hay que probar cosas Gente Buah 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 Uy, he fallado Vale Lanza de piedra Me ha dado piel Vale, las cabras de la piel Y la lanza Y la lanza Lanza de piedra Aquí Eh Coge esto Coge esto Venga Eh A ver Me gustaría que las ovejas Hiciesen sus cosas Vamos a probar a hacer una cosa Mientras tanto Por ir avanzando un poco A ver Ya que nos queda poco Porque tampoco quiero que sea un gameplay super extenso Vamos a hacer Maderita Vale Vamos a hacer Suelo, suelo, suelo No, quiero vallas Ah Amigo, amigo Félix Pero de las rojas sí que puedo, ¿no? Hago madera de las rojas Vale Vamos a hacer Valla Una Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ocho Una puerta A ver si con esto tenemos suficiente Venga Que va a amanecer A ver Si yo pongo Eh Hombre Si utilizo El este del agua Vale Vamos a ponerlo por aquí Vamos a poner aquí la puerta Esto Mira Este árbol ya ha crecido Vale O sea que son Cuatro días Para que crezcan Porque entiendo que esto ya ha crecido ¿No? Vale Sí, efectivamente Pues ahora come Esto No Las semillas estas Cometelas Vale Son cuatro días para que crezcan Eso está bastante bien Vale Ahora la cuestión es ¿Cómo traigo yo aquí? Oh Vale Una ya ha entrado ¿Y a ti cómo te llevo para allá? No te puedo ir empujando, ¿no? Le tenía una cuerda Para poder llevarte Pero bueno Ya ha entrado una aquí Ya una tenemos ahí Veremos a ver una segunda El tema es el siguiente Bueno, nos han dado bioma, ¿no? Cuatro de estos Vale Vamos a ponerlo por aquí Con cuidado No nos ha dado entrada No ¿Qué bioma era este? Era este, ¿no? Da igual Vamos a probar el de hielo Por ver un poquito más Cuatro No puedo darle aquí No puedo Lo pongo por aquí Tampoco puedo Selecciono Ah, ahora, vale Y cuatro Vale, no me han dado una bajada Me imagino que las bajadas son aleatorias Darán cada X tiempo Pero bueno, aquí tenemos ¿Aquí me congelo o algo? No, no Por cierto Tengo aquí dos vasos de agua A ver Todas las hierbas se han marchitado Al no regarlas por la mañana Es lo que hay Un día entero sin regar Es lo que tiene Si yo pico esto Vale Me dan cubitos de hielo Ok Aquí ha salido mapaches Esto es A ver, a ver, a ver, a ver Vale, esto es bambú Perfecto Vale, más bambú Vale, lo bueno es que el bambú Mira, me da tres de bambú Lo bueno es que Con el bambú Por lo que me doy cuenta Que por cierto Entra para adentro Empuja Empuja para abajo No Vaya por Dios Si yo No puedo pasar Si yo abro aquí la puerta ¿Alguna cabra entrará adentro? Todo es posible Vale, tengo Cubito de hielo No me lo puedo beber Eh Vamos a aguantar hasta el ataque de la noche Y ya A ver A ver Porque teníamos Dispensador ¿Era? Vale Por aquí Nada Aquí Nada ¿Dónde era? Aquí no Aquí tiene que ser Vale Dispensador de agua Pero claro Necesito el hierro Este Entiendo que es el hierro Bloque de hielo Con ocho de estos Hacemos bloques de hielo Vale Vale Ah mira Una cuerda la puedo hacer Con dos de lana Ah claro Pero ya no tengo dos de lana Que la he palmado Con toda la lana a cuestas Tengo dos ovejas Puedo matar No, tenía que matar a las dos Se nos complica el asunto Esto me he quitado aquí en medio Vale Porque me estorba Más que otra cosa Vale Hay que decir que esto Bien colocado Bien planteado Haciendo zonas Poniendo zonas De animales Pinta bastante bien Pinta bastante bien Está bastante curioso Lástima que me hayan reventado La entrada abajo Porque Podríamos yo que sé Correterar un poco Descubrir un poco Pero está bastante bien Esto me imagino que será piedra Pero congelada Si Bien Me imagino que habrá Muchas más cosas Nos desbloquearemos Muchas más cosas Y bueno Pues a ver Al principio Pues es lo que tiene Estas cosas Que ocurren Hay que investigar Y te ocurren cosas Y te matan Y ese tema Voy a dejar que pase el día Quiero que llegue la noche Quiero enfrentarme a los enemigos Y veremos a ver Qué tal Bien amigos Se acerca la noche Me he planteado un ring He dicho A ver ¿Vayas para los animales? No Pero para un ring Escúchame Se viene Se viene Se supone que van a aparecer En cualquier momento Y hay concentración de monstruos De hecho Vamos a comer un poquito Ahí El agua ¿Cómo lo tenemos? Canina ¿no? Venga Rápido Antes de que aparezcan Corre Chate un par de agua Corre 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 Que viene Y Cómete agua ahora Venga Corre Corre Que van a aparecer Rápido 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 Vale Cómete esto Estás a full Y esto estás a full Espada en mano Lanza Lo que haga falta Venga Concentración de monstruos De monstruos Digo yo De monstruos Ah Tope con monstruos Venga Vamos a ver ¿Sale o no sale? Noche 4 Concentración de monstruos Vamos Vamos Cierra la puerta Vamos El rey de la p... Mira como maneja Increíble Increíble Oh Un esqueleto hay aquí Dos ¿Qué son? Escucha ¿Quién dijo miedo? Ah Escucha Eso es un mago tú ¿No? A ver Oh Bueno 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 Que son magos tú Son magos Vale Vale Los tengo Los tengo Me ha pegado El mago ese Uno de vida Aguantaremos Comme un poquito Comme un poquito Ahí hay Que te subas la vida O algo ¿Dónde está mi lanza? Venga A ver A ver A ver A ver Calma eh Calma 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 A ver Es que no quiero darle Al mapache Buenísima Uh Que me han dado Un corazón ¿De qué? Alma no muerta Bueno Bueno Está bien Está bien Oye Pues escucha Al principio Vale Te dan un poquito De tregua y tal Pero que vengan aquí Ahora estos Me mola eh Cuida con el mago Ojo Vale Has matado a medio Los mapaches Pero Venga Que me atacas Buenísima Adiós mapache Lanzo Necesito más Eh Eh Buenísima Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto me puedo Esto no me puedo comer ¿No? No me puedo comer Nada de esto La lanza La lanza Vale 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 Eso es Eso es Venga Te pego y me voy Te pego y me voy Vámonos Lanzazo Van cuatro golpes Oh Eso me lo comí yo Buenísima Vale vale Todo controlado Todo controlado Ya tenemos carne Ya tenemos carne Gente Come rábanos de esto Mientras Ahí hay hay Que te suba la vida Eh Es eso que han cerrado Pringao Ya ya Lo que tiene Oh Lanzazo Vamos Van dando galletas A mano descubierta Que yo con espadas Tú Buenísima Aún otro mago Por ahí Oh Estaba aquí Que dices A ver A ver A ver Dúne uno Corre ahora Que te va a atacar Buenísima Corre Corre Que te ataca Muerto Muerto Uf Como lanza esto Como pelotas ¿No? Esquivo 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 Buenísima Vamos Esquivo 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 Voy a tope Buenísimo Carbón Nieve Mira me ha dado carbón Y que Y que te faltas Tú nada más Porque si te lanzo esto No 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 Vale Escucha Te hago la de Sal que te reviento Te hago la de sal que te reviento Sal que te reviento Oh 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 Venga Mano Mano Y si le doy vueltas Pues ya estaría Limpieza Que mando Porque tengo 17.000 cosas Piedra de afilar La lana Mira la 4 de lana Es que al final han caído por ahí Vale Tenemos nieve Tenemos cordero crudo Los cubitos de hielo Me han dado gemas de fuego Una gema dura Y abrasadora Vale Las gemas de fuego Eran La de la de los magos ¿No? Escucha Con esto que se podía hacer Es que ves Te vas picando Te vas picando Y al final Mira ya tenemos Eh Harina para los huesos La lana ya la tenía Teníamos Mira Sustancia explosiva Ya tenemos para hacer Sustancias explosivas Es que de verdad Como 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 es el asunto Eh Vale Para hacer Hierro me habían dado algo ¿No? Era piedra Bueno Lo mismo no lo he cogido Porque voy con todo petado Pero nunca se sabe Esto nada Y esto Nada Vale Bueno pues Hemos curioseado hasta la noche Quería que apareciesen Los primeros monstruos Hemos visto que hay También una especie De como de Dungeons ¿No? Donde podemos conseguir Más materiales Si no te explota Una araña en la cara Y te revienta Todo La escalera y todo Así que Dicho esto Vamos a dejarlo por aquí Creo que como toma de contacto Está bastante bien Y a partir de ahora Voy a implementar Una cosita Y es que Para hacer serie De algún juego Porque yo lo que voy a hacer Es enseñaros muchos juegos Si queréis que alguno Haga serie Vamos a empezar Con algo sencillito Que es así Como 10 likes Si yo creo que 10 likes Tranquilamente Facilito Sencillito Por cada juego Que yo saque Si queréis que haya Un capítulo siguiente Un poquito más Tenemos que llegar mínimo A los 10 likes Así que si este vídeo Cuando salga Tiene 10 likes Evidentemente A los 2-3 días Como mucho De salir Si veo que paso una semana Un mes Y al final acumule 10 likes No voy a hacer otro Otro vídeo Así que dicho esto Si una vez que La publicación De este vídeo Tiene 10 likes A los poquitos días Al día siguiente O a los 2 días Le daremos con más Si no Pues a otra cosa Mariposa Que si no tiene el mismo día Pues al día siguiente Otro capítulo Así que espero que os haya gustado Esto ha sido Miniland Adbedo Adiós Chao